Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Glorifica, glorifica al Señor, da gloria a Dios, da gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Gloria, gloria a Dios, gracias Señor, amén. Gloria al Señor. Saludos a todos los presentes, los oyentes del programa La Voz de Saludación con la Paz del Señor Jesús, amén. Damos gracias a Dios, aquí estamos hoy día, lunes 5, sí. 5 de agosto del 2024, para doctrinar la iglesia del Señor, amén. Y como vamos a este domingo a bautizar, invito a todos que se van a bautizar, candidatos, pasen aquí adelante, pasen una oración, amén. Ahora le hacemos adelantar la oración, aleluya. Gloria al Señor, porque ya este es el último, el último lunes de doctrina antes que se bautice. Después ya usted viene los días lunes ya bautizado ya. Aleluya. Ya no va a pasar para orarle por su bautizo, porque ya se bautizó. Y espero que se bauticen bien, ah. Bauticen bien, y conozcan la palabra de Dios, y traten de guardarla, amén. Gloria al Señor, aleluya. ¿No hay más? Gloria al Señor, ¿quién vive? Oiga, en vez de aumentar, está disminuyendo, candidatos al bautizo, de repente alguno va a llegar de un momento, pues ya hemos, el muerto está enterrado ya, ya hemos orado. Bueno, después va a decir, ¿por qué no llegué antes? ¿Quién vive? Dios. Hay que buscar a Dios temprano. Usted no piensa que las cosas de Dios siempre son igualitas. No, hay variaciones, amén. Por ejemplo, hoy día vamos a ser adelantados acá por los que se van a bautizar. Otra vez les oramos después que se predica, ¿sí? Pero ahora, al pastor se le ocurrió orar en esta hora. ¿Quién vive? Amén. Aleluya, ya, entonces, así son las cosas del Señor. No son siempre como una religión, no. Aleluya. Las cosas de Dios son siempre sorpresivas, amén. Aleluya. Y el hombre de Dios también te da sorpresas, pues. Por ahí alguien cantaba, sorpresas te da la vida, la vida te da sorpresas. Eso no va a cantar usted porque es canción mundana, ya. ¿Quién vive? Una vez se subió uno a cantar aquí un coro así, sorpresas te da la vida. Después el diablo se lo tiró al piso. ¿Quién vive? Gracias a Dios que después lo volvió. Aleluya. No se pueden mezclar las cosas de Dios con las cosas del mundo. El mundo está bajo el maligno. Y no podemos participar del maligno nosotros, sino participar solamente de Dios. Amén. De eso vamos a hablar ahora del mundo. ¿Quién vive? Jesús dice, si el mundo los adora, sepa que a mí me adora, se lo primero. Glora al Señor. Aleluya. Y a ustedes también los adora, se da el mundo. ¿Ya? ¿Quién vive? Sí. Si son verdaderamente mis discípulos, el mundo los adora, se lo que usted no comunica con el mundo. Y tiene conversaciones mundanas. ¿Quién vive? Sí. Bueno, ya vamos a hablar. Me gustaría seguir hablando sobre eso, pero desde luego vamos a hablar. Vamos acá a algunas cosas. Para algunos traerles. Su fecha, uno dice, falta partida de matrimonio de su esposa es miembro. De un hermano de su esposa, José, Mercedes, Sanquisteva, Víngulis. Envíganme. 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 División en cuerpo. Envíganme. Y aquí su esposa es miembro, pero no sabe quién es su esposa. Glora al Señor. José, Mercedes, ¿está aquí en el ronde de la mano? José, Mercedes, no va a venir. Está luchando por la radio. Debe de traer el nombre de su esposa para saber quién es su esposa. La esposa es la que tiene partida, pero no sabemos quién es. ¿Quién vive? Hoy lo contrario, se trae una copia de partida, porque es casada. Y ahí aquí no tiene partida en matrimonio. ¿Por qué? Porque su esposa es miembro, y la miembra tiene la partida de matrimonio, pero no sabemos cuál es su nombre para verificar si verdad es que está ahí. Ese es un miembro. Otro. Falta dirección. Esta persona es de Pacanguilla. Ya. Es como decir, soy de Chiclayo. Pues no hay dirección. ¿De qué valor? Es que de la dirección. A donde pertenece, ya. Se llama Humbertina. Ah, Humbertina tiene que llamar. Ramos Guerrero. ¿Está aquí, no? Humbertina. Aleluya. Levanta la mano. Humbertina. No tenga vergüenza. ¿Quién vive? No está, no está. Debe estar escuchando por la radio. Pero nos dice Pacanguilla, pero debe tener alguna referencia. Yo quiero irle buscar a Pacanguilla porque se le perdió la huella. Pero ahora no la busco. Casa por casa. No, tiene que tener una referencia. Si viene en la calle o cerca de este lugar o alguna cosa. Ya. Porque si Pacanguilla no conoce. Soy de Chiclayo, pero ¿de qué tal el Chiclayo? Chiclayo tiene que ser claro y preciso, ya. No hacía el mundo de esas medias tintas. Chiclayo no. Aquí hay uno que le pasó a esta. Que le pasó a esta mujer. Son dice, falta foto porque no ha traído foto. ¿La mano está? ¿La mano está? La mano está. ¿La foto ahora está? No, la mano me da completamente eso, que no tiene foto. ¿La mano está ahora? ¿La mano está ahora? Y le está diciendo Cristo La vas a salvar Dios es diablo Por llegar hasta ahí está el diablo Está acusando El diablo cualquier desliz Que acuse Que el Señor no le haga caso Inmediatamente en el diferente El diablo cualquier desliz Que venga y le acusa Él es el acusador Al Miren está aquí Bueno espera que no está aquí el pastor No va a estar aquí y aquí está Dios Está aquí y está conversando con Dios Porque él conversa con Dios Y él dijo de cómo El pueblo de Dios Se reunió en la casa de Dios Y ahí estaba Dios Y vino por ahí alguien Que no era el pueblo de Dios Sino que era el diablo Y Dios le dice ¿De dónde vienes? Por ahí recorrer el mundo Que me ven Y yo no conversa con Dios Aleluya ¿Ya? Entonces ¿Has visto a mi siervo O que no hay otro como él? Así tiene que decir de usted En mi también Dios ¿Has visto a mi siervo? Esa gente va a estar con ellos Que no hay otro como ellos Aleluya Si el diablo no ve nada No te va a acusar A vos no lo acusó Porque no veía nada Dios dijo Mira Mi siervo es justo Y temeroso de Dios ¿Ya? Y el diablo te va a acusar Y el diablo te teme Pero no te teme de mal Te teme porque tú lo tienes bien bendecido Y bien cercano Y uno no lo puede tocar El diablo no puede tocar A uno que es justo Y te va a aplaudir Así es Así es ¿Ya? Todos saben Pero no dispone Aparte de que Te acusan E indispone Ah Dice ¿Pero quién no te va a servir así? Si tú no tienes bien bendecido Tú tienes bien bendecido Y yo no lo puedo tocar ¿Quién no te va a servir así? Y nosotros también Dice lo mismo Por eso vienen las pruebas Porque el diablo Es el mismo Y dijo Tócalo Y vas a ver Que va A blasfemar En ese nuevo mundo Y quiere decir Que es el humano El diablo Es el mismo Tócalo Pero a él no lo toques El diablo hace Solamente lo que Dios Yo tengo ¿Ya? Quien le destruyó Todo Todos sus hijos Se lo mató Haciendas Todo su ganado Y Jó Se quedó sin nada Y Jó Dijo Jehová Dio Y Jehová Quitó Sea bendito El nombre de Jehová Y esto también Necesita de nosotros En pruebas En luchas Bendito Sea el nombre De Jehová ¿Ya? Quien vive Entonces eso Para que usted sepa Que el diablo Conversa con Dios Y si nosotros Queremos salvos También debemos Conversar con Dios Mediante la oración La oración Es la conversación Con Dios Quien vive Converse con Dios Y en esa conversación Dígale Cuando el diablo Me acusa Si yo No le hagas caso Tú sabes Que somos débiles Entonces no Te vi de acusar Ya te ganaron Ya Ya vino Ya me vino Mi siervo Mi siervo A pedirme Que no te haga caso Y se acabó Porque usted ya Se escondió El avisado De venir el mal Y se esconde ¿Quién vive En? Hace Cuatro días Vino Un diácono Acá Con su esposa Asustado Aleluya Y me dice Pastor Tenía un sueño Que no No lo entiendo Dice Yo soñé Que me parecía Un hombre de negro Primero había soñado Que había Este Como se llama Había tenido ese sueño Un sueño malo Había tenido Y después de ese sueño Él hace un voto Para que no aconsegui Descortezca Y después Vuelve a soñar Y sueña Que un hombre negro Lo persigue Y ese hombre negro Era el diablo Y él va corriendo Y corriendo Ya estaba a punto De agarrarlo Y aparece un hueco Y él se mete En el hueco Y ahí en ese hueco Aparece Un cartón Un papel Y él Para que no lo vea Se pone ese cartón En su cabeza Y el diablo Y el diablo se acerca Mira por ahí Mira por acá Lo buscaba Lo buscaba Y no lo encontró Él estaba ahí Lo miraba Lo miraba Daba la vuelta Se iba para allá Volvía por ahí Y como no lo vio Se fue Y de ahí Él sale Pide que le ayude Salir del hueco Y salió Que me ven Y ese es el sueño Que le preocupaba Ya Y que dice aquí Alguien sabe no Exactamente Proverbios 22 Creo que está El avisado Va a venir El hermano se esconde El hermano tuvo sueños Hizo un voto Ahí se está escondiendo Vuelve a tener el sueño Para enseñarle Que Dios la ha escuchado Entonces Vuelve a decir Que el diablo Lo persigue Y él corre Y lo persigue Después aparece un hueco En ese hueco Él se metió Aparentemente Parece malo Que se meta un hueco No Se metió en ese hueco Y el diablo Estaba que lo buscaba Pero él Se pone un cartón acá O un papel Y no le ve la cara Dios miraba 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 Como no lo vio Se fue Ahí se cumple eso Que se llama Esconderse Que me ven Sino que El hombre no entiende La Biblia dice Dios habla Al hombre Por sueños O posiciones Pero el hombre No entiende Aleluya Que me ven Es lo que dice La Biblia Se escondió Como se escondió Haciendo un voto Hizo un voto Usted se puede esconder De diferentes maneras Ahora Señor Teniente sueño Escóndeme Señor Me escondo en ti Tú eres mi roca Y ya se escondió O puede ser un voto O puede ser un ayuno También Que me ven Hay diferentes cosas Para hacer para Dios Ahora Señor Que me ven Pues usted sepa Que hay un enemigo Que A nosotros Al mundo No lo acusa Porque el mundo Está bajo su poder Y Dios El diablo Los utiliza Para Aborrecernos Hablar mal De nosotros Pero nosotros Tranquilitos Como cristianos Que me ven Ya entonces La foto La va a traer Ahora Le devuelvo Su ficha Para que Se entrega Completo Ya Acostúmbrense A ser Cristianos Este Ordenados Ya Responsables Antes éramos Irresponsables Ahora somos Responsables Antes éramos Medios Medios Burros Para las cosas De Dios Ahora ya no Porque ahora Tenemos la sabiduría Que desciende De lo alto Que me ven Aleluya Vamos Santos Ya Uno es el nombre Que tiene que traer Su esposa Y el otro Que va a traer A uno Le falta Edición La edición De Pacanguilla Pacanguilla No sé dónde Es Quien vive Si Pacanguilla Donde Vive en Pacanguilla El lugar se llama Pacanguilla Pero usted tiene una dirección Ya Esa dirección debe de Pastor Este mi DNI Pero usted puede ver Sacado el DNI Cuando estaba en otra edición Dirección actual Donde usted vive Amén Está escuchando Pastor Tan el DNI Como sabemos Que lo del DNI Sigue usted viviendo allí Usted debe traer Su dirección Actual Porque usted Pudo vivir en otro lugar Y de ahí sacó su DNI Y ese DNI Lo tiene Si nos basamos Al DNI Usted se cambió de habitación Eso que cambió de habitación Donde está viviendo Actualmente Que se va a bautizar Esa dirección Debe de traerla ¿Está escuchando? ¿Sí? Y ya Entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a orar Levántese la mano para Dios ¿Cierto? Vamos a orar a toda la iglesia El domingo es el bautizo Aleluya Vamos a pedir que el Señor Nos ayude Porque hay un enemigo Y lo atamos Y lo recontratamos Para que no Esté perturbando ¿Ven? Levanta tu mano para Dios Y a tus ojos Comienza así Gloria, gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Todos orando, todos orando Glorifica, glorifica a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Te damos gracias Señor en esta hora En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Gracias Señor, gracias Señor por el bautismo Gracias por estas almas que tú has traído A tu casa de oración Nadie viene a mí si es que el Padre que me envió No lo trajera y dice Señor Jesús tu palabra Y yo lo resucitaré en el día postrero Sí Señor, que estas personas Que están preparándose por bautismo Se bauticen Y obtengan la vida eterna Señor Gloria a Dios, gloria a Dios Los encomiendo a ti Señor, Dios Santo Salva sus salvas, salva mi alma también Señor Y reprendo demonios Reprendo espíritus malignos, espíritus del mundo Espíritus y pecado Sal demonios, sal demonios Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo demonios Salga demonios Gritando sal ese cuerpo Sal ahora, salga ahora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria a Dios Espíritu humanino Sal ese cuerpo, sal ese hombre Esa mujer cae por tierra En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya Gloria, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Vale a Dios, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Salga espíritus, salga Espíritus malignos, salga ese cuerpo Deja libre, deja libre Porque se van a bautizar en las aguas Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Teato demonios que ha saltado toda fuerza Maligno, todo espíritu del mundo salga salga del nombre de jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya libera 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 señor liberación liberación gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios gracias padre gracias hijo gracias pito santo gloria al señor gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gloria a dios gloria a dios gloria a dios caiga por ti salga demonios sal el demonio sal el demonio salga en el nombre según su la sangre de jesús tiene poder sal demonio cubre con tu sangre señor los candidatos de noticia todos estamos aquí en tu casa de acción en el nombre de sus amén y amén todos digan amén señor jesús gloria a dios aleluya ya se mandaron a hacer su ropa así su ropa blanco mandí blanco la mujer con el botón a la izquierda y el hombre con el botón a la derecha es el mismo mandilla y aquí vamos a salir más o menos a las siete y media por ahí y a los que se han casado para para bautizarse vivían en convivencia pero conociendo la verdad se han casado para abandonar totalmente el pecado y traen aros ya van a tomar sus aros en su mano ya el pastor cuando le hace la oración ahí le va a orar también por sus aros para no ponerlos acá y después devolverle uno por uno no demoramos y aparte se pueden confundir porque está en varios aros porque hay varias personas que se han casado para bautizarse amén entonces ahí usted el hermano o la hermana agarra sus aros el pastor que le pone la mano le da los aros para que los bendiga señor bendice estos a estos aros y ya están bendecidos en este serio va a ser una tremenda oración no no señor te damos gracias por estos aros bendícesos santificalos en el nombre de jesús y ya están bendecidos amén así de sencillo ya así somos los cristianos rapidito rapidito amén soldados de cristo jesús que vive nosotros estamos apartado de vuelta por aquí para allá no nosotros vamos de frente de frente no te vayan a la izquierda ni la derecha sigue de frente es la biblia amén aleluya entonces siete y media más o menos vamos a salir acá aquí en dos kilómetros dos o un y medio para ahí por aquí creo que hay algunas comas que las han dicho para que lleven pasajeros en esas comas suben le cobrará dos soles ahí hay lo que más de dos soles no va a cobrar porque está aquí nomás se van caminando se puede caminar se van caminando y alguien no tiene para pasar por ahí va a haber una combi que la han la han prestado de una hermana miembra va a mandar su chofer y va a hacer tres viajes sobre todo para los que no tienen pasaje o ancianos que no pueden caminar mucho amén está escuchando sí aleluya y va allá se hace el bautismo se cambia un sitio que vamos a preparar ahí y sale si hay carro se viene en el carro sube y paga dos soles un sol el corazón está aquí cerquita antes del puente rey que que me vean y si usted está bien usted se va a caminar en el puente rey que comenzando a la más derecha ahí ahí abajito ahí se va a bautizar patórico bajo si hay piedras ahí vamos a componer una escalera ya para ver una escalera más o menos un poquito más grande de que va con su agarrado usted baja por ahí y se bautiza y sale igualito sube el carro se viene para acá no se va a ir a su casa se va a venir para acá para que participe la cena usted se bautiza no participa la cena lo mismo que nada al participar la cena jesús entra en usted usted está creyendo como el puente rey la horita que creía en dios pero no estaba dios ahí dentro igualito usted no se ha bautizado no pasa a cena usted cree en dios está bien pero yo no está dentro de usted no es el templo de dios todavía cuando se bautiza ahí usted pasa cena el señor jesús dice el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo permanezco en él ahí ya jesús camina con usted prevé que el evangelio hecha fuera de demonios jesús que camina con usted él va a hacer milagros aún para recitar muertos con usted que me ven es lo que pablo dice si dios es con nosotros quien contra nosotros y ya y como anda con jesús portese bien sepa que está andando con jesús practica pecado jesús ya no está porque porque no puede evitar con el pecado no puede evitar con el pecado por eso jesús ha venido a muerto por nosotros para limpiar del pecado y dios habitar con nosotros sin pecado nosotros somos llamados a ser santos amén los santos somos nosotros por si acaso no son los ídolos y eso predique también al mundo que no conoce el mundo está ciego porque no lee la biblia pues pues está engañado por los hombres quien vive aleluya está escuchándose ya en el río por si acaso los que no han escuchado va a ser sus manos así a ver con su mano como estuviera orando ahora sus dedos así no así sino así y se tapa la nadie se la macho con la yema de los dedos y cierran su boca ya cierran su boca en el momento de las del bautismo pastor le va a preguntar por qué se bautiza usted porque creído en el evangelio del señor jesucristo el señor jesucristo dice el ir por todo el mundo predique el evangelio de toda criatura el que creyera y ser bautizado será porque se bautiza usted porque creyera en el evangelio del señor jesucristo la respuesta más fácil que en está dispuesto a guardar los mandamientos usted dice no no lo bautizamos para que usted dice si lo que dice si está prometiéndole a dios y el que le bautiza no es responsable de su salvación porque usted está prometiendo a dios que se bautiza para guardar los mandamientos y cuando a dios haces promesas no tardes en cumplir los mejores que no prometas antes que prometer y no cumplir usted le promete cada vez que el diablo te ofrezca pecado no yo prometí en el río guardar los mandamientos y lo que quiero hacer es pecado y no estoy guardando los mandamientos así que diablo mejor para otro sitio que me ven y usted tenga cuidado usted de repente tuvo algún compromiso en el mundo ya olvídese de ese compromiso porque el diablo va a traer esa persona sea hombre o sea mujer y lo va a hacer pecar le va a decir me voy a casar contigo nada antes de que se bautice usted pudo casarse después de que se bautiza ya no puede casarse con el mundo porque usted ya no es del mundo ya no es del mundo antes de casarse por eso algunos se han casado para bautizarse ahí no hay problema pero si usted el incrédulo se separó el diablo se lo va a traer ya y como lo conoció o la conoció va a tener amistad olvídese ustedes van a pecar y otra vez como el perro a su vomito que me ven pero usted le ofreció a dios guardar los mandamientos y donde está guardar los mandamientos haga lo que usted le ofrece a dios ya procure cumplir lo que le ofrece a dios cumplirlo le promete un ayuno hágalo aunque el diablo luche luche usted hágalo quien me ven aunque me cueste morir yo he prometido a dios y lo voy a hacer aunque me muera quien me ven porque algunos han prometido el mes de ayuno el diablo luchó y lo cortaron no todos algunos cuantos pero si hay miles y miles que hemos ayunado en el mes de julio amén tome esos asientos siéntese quien vive quien vive aleluya que había caído por tierra había caído por tierra yo no veía que había caído aleluya había una que había caído por tierra gloria al señor libre libre Cristo me hizo libre libre me hizo libre me hizo me hizo libre tome sus asientos tome sus asientos para adorarle para alabarle libre me hizo el señor amén gloria a dios esos que filman filman mal tiene que mirar un poco más acá para que vea todo yo agarre todo a ver si yo veo en videos se ve una partecita y la gente está extendida en toda la iglesia tan mal pues haga la hora de dios bien tenga sabiduría yo tengo que enfocar donde está la gente donde está alabando que me vean ya no estoy enfocando otras cosas pero se pone allá pues poniéndose allá no enfoca nada enfoca una parte pero el otro no que me vean se enfoca todo y se deja ahí un momentito sobre todo que están alabando al señor amén aleluya otras iglesias como lo hacen preciso aleluya y acá a veces yo veo videos en youtube y que pasa a veces se enfocan las paredes donde hay cuatro personas pero la gente está ahí amontonada al otro lado están haciendo mal aleluya usted pone un video y le dice que te gusta la cosecha ponga lo bien o no ponga nada amén no desprestigie la iglesia porque es la iglesia de Dios y a Dios hay que servirle con integridad y ahora los hermanos del coro de Jehová van a traer especiales para Dios pasen los hermanos y alábamos al señor de modas gracias al señor gracias por su amor de modas gracias al señor de modas gracias de modas gracias por su amor por la mañana las alabanzas a Cristo el salvador y tu hermano las alabanzas a Cristo el salvador de modas gracias al señor de modas gracias al señor amén ya tenemos al coro de jóvenes hermanos lo recibimos con fuerza aplauso para el señor Jesús aleluya adelante jóvenes gloria a Dios el coro de jóvenes hermanos de la iglesia pentecostal la cosecha saludamos a todos los presentes y a los oyentes de la radio con la paz del señor Jesús amén hoy en día el culto de doctrina vamos a alabar a Dios con el himno que lleva por título cada momento con Cristo me ayuda por él a vivir Cristo me ayuda por él a morir hasta que llegue su gloria a ver cada momento le entrego mi ser cada momento la vida me da cada momento conmigo él está hasta que llegue su gloria a ver cada momento le entrego mi ser cada momento la vida me da cada momento conmigo él está hasta que llegue su gloria a ver cada momento le entrego mi ser tengo flaqueza o débil estoy Cristo me dice tu amparo yo soy cada momento en tiniebla o en luz siempre conmigo está mi Jesús cada momento la vida me da cada momento conmigo él está hasta que llegue su gloria a ver cada momento le entrego mi ser cada momento la vida me da cada momento conmigo él está hasta que llegue su gloria a ver cada momento le entrego mi ser aplauso para el Señor que se aplauso para Cristo Jesús aleluya 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 gloria al Señor amén Jesús te ama Jesús te llama Jesús te ama Jesús te ama la cosecha es llena es llena del poder de Dios la iglesia es llena del poder de Dios Jesús te ama pecador que estás afuera Jesús te ama todos alabando todos alabando ahora pecador somos pentecostales aleluya es llena es llena del poder de Dios la iglesia nos echa es llena es llena del poder de Dios amén no se olvide que somos pentecostales ya y los pentecostales alabamos así aleluya porque a Dios le gusta esta alabanza ya pentecostal quiere decir poder de Dios amén hay poder de Dios acá o no iglesias pentecostales hay muchísimas pero no se si habrá poder de Dios pero aquí si hay poder de Dios porque porque alabamos fuerte usted quiere hacer primera parte acá o predicar acá tiene que hacer un predicador de avivamiento ya porque si no lo mismo que nada el evangelio es poder de Dios y a su nombre vamos a la palabra de Dios adonde San Juan capítulo 17 la oración que hizo el Señor Jesucristo para sus discípulos y para nosotros también porque nosotros también somos sus discípulos amén abra su Biblia en San Juan capítulo capítulo que le dije 17 aleluya yo quiero más y más yo quiero más de su poder yo quiero más yo quiero más y más de él yo quiero más yo quiero más yo quiero más y más de él amén ya encontraron vamos a leer Jesús ora por sus discípulos leemos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo la palabra de Dios dice así estas cosas habló Jesús y levantando y levantó levantando los ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti versículo dos como le has dado potestad sobre toda carne para que de vida eterna a todos los que le diste y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciera ahora pues padre gloríficame tú a mí aleluya gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste las he dado a ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste yo ruego por ellos no ruego por el mundo sino por los que me diste porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo más estos están en el mundo y yo voy a ti padre santo a los que me diste a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros somos uno cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre y los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo aleluya no ruego que los quites del mundo sino que los guardes del mal no son del mundo como tampoco yo soy del mundo santificalos en tu verdad tu palabra de verdad como tú me enviaste al mundo así yo los envío al mundo y por ellos me glorifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad más no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos para que todos sean uno tú como tú oh padre en mí y yo en ti que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste amén levantemos la mano levanta su mano si a tus ojos comienza a decir gloria 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 a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gracias te damos Señor Dios de Abraham de Isaac de Jacob míranos con piedad con misericordia aleluya ayúdanos a entender y comprender tu palabra danos sabrientimiento mi Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 gracias padre gracias hijo gracias espíritu santo y reprendo demonios reprendo espíritus inmunos en el nombre del Señor Jesús salgan demonios salgan espíritus inmunos salgan en el nombre del Señor Jesús amén y amén tomen asiento lo del Señor aleluya aquí está la oración del Señor Jesucristo hace dos mil años y esa oración sigue vigente cielos y tierras pasarán pero mis palabras no pasarán la palabra de Dios nunca pasa la palabra de los hombres pasa rapidito aleluya ya pero la palabra de Dios no pasa nunca cielos y tierras pasarán pero mis palabras no pasarán aleluya hace dos mil años oró el Señor ¿por quién oró? ¿por quién oró? por todo el mundo ¿sí? a ver ¿quién cree que oró por todo el mundo? levanta su mano el que no cree que oró por todo el mundo levanta su mano él no oró por todo el mundo él oró por todos los que se convierten a Jesucristo y se bautizan y vienen a ser sus discípulos ¿ya? el Señor Jesucristo dice en esto conoceréis que soy verdaderamente mis discípulos aleluya en que guardéis mis mandamientos que guardéis mis palabras que los pongas por obra ahí vienes a ser verdaderamente mis discípulos usted puede conocer la palabra de Dios pero no la guarda usted no es discípulo de Jesucristo es un oyente nada más pero no oyen Cristo dice que algunos oyendo no oyen y viendo no ven que cosa ven las señales y hacen cosas contrarias de lo que la Biblia dice porque está viendo no está viendo está oyendo no está oyendo que vean y eso hay muchísimo por eso hay tantas iglesias que no acontece nada porque simplemente no son verdaderamente discípulos por la Biblia se conoce quien es un verdadero discípulo aunque el mundo diga lo contrario aleluya pero viendo los frutos las señales sabemos que ese es un discípulo del Señor amén Jesús vino a este mundo porque todo estaba perdido toda la humanidad perdida por eso vino no había ningún justo en la tierra ninguno que hará a Dios y por eso que Dios hacía milagros enviando un ángel a un pozo y cuando se movía ese pozo el primer enfermo que entraba se sanaba y porque no utilizaba los fariseos los escribas si tenían la ley si hablaban de Dios porque eran hipócritas no guardaban su palabra quien vive para ser verdaderamente discípulos hay que guardar la palabra en esto conoceréis que soy verdaderamente mis discípulos aleluya san juan 832 creo que está en esto conoceréis verdaderamente que soy mis discípulos en que guardéis mi palabra hay que guardar la palabra a Dios meditarla y guardarla aquí tenemos bastante para guardar ya no solamente para enterarnos que el mundo lo va a aborrecer porque eso dice allí también que el mundo nos aborrece a él también lo aborreció aquí está hablando muchas cosas que nosotros meditándonos vamos a examinarnos que es lo que nos toca hacer ya primeramente dice aleluya estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo padre la hora ha llegado glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti como le va a glorificar con la muerte y la resurrección que se llama glorificar se muere Jesús está glorificando al padre lo resucitó al tercía Dios está glorificando al hijo y le dio un nombre que sobre todo nombre para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el señor para gloria de Dios eso dice en Filipenses es lo que está hablando aquí Jesús que me ve y luego dice como has dado potestad sobre toda carne para que de vida eterna quien es el que da vida eterna Jesucristo y el está orando el está orando eso como le has dado potestad sobre toda carne para que de vida eterna a todos los que le diste porque dice a todos los que le diste todo el que viene a Cristo es porque Dios se lo da a Cristo San Juan 644 vele aleluya pero no hay micro por ahí para que alguien lo lea estamos tres oyentes aleluya y a su nombre a ver levanta la mano el que quiere leer el que quiere leer a ver allá hay uno aleluya y a su nombre de repente mi que ojo evangelio San Juan capítulo 6 versículo 44 que dice la palabra de Dios dice en San Juan 6 44 acerque el micro a su boca la palabra de Dios dice en San Juan capítulo 6 versículo 44 ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero se da cuenta por eso él está orando así a los que me diste ya cualquiera no viene a Jesucristo porque no toda la humanidad es de Dios no toda la humanidad es de Dios vienen los que son de Dios y hay otra generación que no es de Dios y es la generación de víboras a los que viven ya Jesús habla de generación de víboras eso no es generación de Dios y eso viene desde antes ya el diluvio que vino ¿por qué? porque los hijos de los hombres que es la generación de víboras las hijas de los hombres contraían matrimonio con los hijos de Dios y por qué contraían matrimonio los hijos de Dios con las hijas de los hombres porque las hijas de los hombres eran hermosas y se iban por la vista ¿quién vive? usted quiere casarse no se vaya por la vista actúe como un cristiano como una cristiana ¿quién vive? entonces desde allí hay dos tipos de personas hijos de Dios e hijos de los hombres y unían en yugo desigual y en esos tambores también el que se convierte en Jesucristo no debe de unir en yugo desigual con el que no tiene a Cristo ¿quién vive? aleluya entonces es lo que dice Jesús por eso la vida es para meditarla no es para leerla así de corrido no le va a entender nada meditando en la casa sabemos que el que trae las almas a Jesucristo y los convence de pecado es el padre aunque el diablo no quiera pues el diablo no tiene parte ni suerte que vive en la vida hay un hombre poseído por el diablo que hacía romper cadenas vivía en los sepulgos el diablo es el que tiene su poder y cuando vea a Jesucristo llega corriendo a Jesucristo y se arrodilló delante del el hombre estaba endemoniado el diablo podía haber salido pero el diablo no puede cuando Dios tiene un propósito con esa persona estaba endemoniado y cuando le vea a Jesús viene corriendo no atacarlo a Jesucristo sino arrodillarse delante de Jesús quien lo está traiendo el padre y Jesús reprende al demonio aleluya y el demonio peleó peleó por algo que no le corresponde aleluya Jesús le dice sal de este hombre espíritu inmundo el demonio le dice ¿por qué me atormentas antes de tiempo? reclama todavía que me ven es tipo comunista los comunistas saben que hay gobernantes que están haciendo lo malo y lo defienden porque son igualitos que el diablo pues es el mismo diablo ya ese es el diablo aleluya él está atormentándolo al hombre y cuando tiene un encuentro con Jesucristo le dice ¿por qué me atormentas antes de tiempo? utilizándolo al hombre aleluya y le dice sé quién eres tú eres el santo Israel ¿qué colocó ustedes que el diablo conoce quién es Dios y muchas veces nosotros queremos ser salvos tenemos la Biblia pero no conocemos quién es Dios es lo que dice Pablo velar y orar porque algunos no conocen a Dios para vergüenza vuestra lo digo para vergüenza vuestra lo digo siempre digo conozca usted a Dios y conózcalo al diablo nosotros somos soldados celestiales y en una guerra el que va a hacer guerra tiene que examinar su ejército y investigar al otro ejército como guerrero o no a ver yo pienso uno tiene que investigar su ejército si está en capacidad de hacerle frente al otro pero para hacerle frente al otro tenemos que conocer cómo trabaja el otro así de sencillo usted no se va a meter ciego a pelear con un ejército que usted no conoce porque lo puede ser superior y la va a vencer que me vean pues yo siempre le digo conozcan primeramente a Dios cuál es su voluntad y conozcan al enemigo que es el diablo cómo trabaja el diablo el diablo trabaja yo muchas veces lo voy trabajando en hermanos y el hermano ni cuenta se da que me vean el diablo trabajó con pero pero Jesús se dio cuenta y le dijo apártate mi satanás le dijo directamente al diablo que estaba hablando por la boca de pero que me vean así de sencillo solamente uno tiene que pensar si la vida dice somos soldados celestiales porque somos soldados celestiales o cree que la palabra de Dios está diciendo en vano no somos un ejército celestial que vive para pelear con un enemigo que se llama diablo y satanás y para eso tenemos que armarnos con la armadura de Dios las oraciones los ayunos la obediencia a la palabra de Dios leyendo su palabra meditándola que vive entonces por eso es que está diciendo aquí como le has dado toda potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste el que viene a Jesucristo no viene por venir viene porque el padre se lo da a Jesucristo el padre lo hace sentir a mí me hizo sentir el padre para que venga a Jesucristo pero antes también me dio un sueño que vive aleluya ya así de sencillo entonces por eso está orando Jesús así no todos vienen a Jesús porque quieren no hay personas que son de Dios y eso vienen a Cristo para que el Señor lo resucite para vida eterna que vive a su nombre y esta es la vida eterna esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero hay un solo Dios verdadero único Dios verdadero todos los miles de dioses son falsos los ídolos son falsos los que las autoridades creen los reyes creen si no es cristiano está creyendo en dioses falsos que vive y se murieron se van a ir al infierno y con mayor condenación porque le robaron la gloria de Dios que vive a su nombre y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado para que lo envió para perdonar para que muera y con esa muerte lleven estos pecados y todo el que cree en el se salve usted cree en Jesucristo sus pecados se los llevó Jesucristo y usted al creer se hace usted acreedor del perdón de sus pecados para que usted camine a la vida eterna porque sin santidad nadie verá a Dios un pecador no puede morar por Dios con Dios eternamente porque el pecado apesta en la presencia de Dios sepa eso usted viviría con un apestoso siendo un rey rey de reyes viviendo en un palacio y vivir con un apestoso no viviría con ese el apestoso se va como el apestoso al lago que arde con fuego y azufre que me ve a su nombre dice yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciera y así también debemos de hacer nosotros el Señor quiere que hagamos alguna cosa hay que hacerlo para que también oremos como Jesucristo he acabado la obra que tú me has dado me dijiste que testifique a otro yo estoy testificando hablando en lo que pueda hablo de tu nombre no me abenço el Evangelio está haciendo eso no entonces te puede llorar también así he acabado tu obra quien vive en el ciclo 4 yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciera ahora pues padre glorificame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese Jesús es Dios y él es antes que el mundo fuese padre hijo espíritu santo un solo Dios solamente que acá estaba en la carne así como nosotros ya su gloria la había dejado él no vino con una cosa especial de Dios nada él vino igualito que nosotros la diferencia es que él no había pecado y con nosotros aceptamos a Jesucristo Cristo no le impide pecado para que vivamos como él anduvo así de sencillo para que vivamos como él anduvo siempre en la obediencia de Dios y Dios va a dar testimonio de usted así como yo testimonio de Jesús cuando se bautizó salió del del río Juan Bautista lo causó vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús y se escuchó una voz del cielo que dijo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír aleluya hay que oír al que se complace Dios con esa persona y Dios da testimonio como Dios da testimonio acá porque acá vemos los milagros o no está desplicando esa iglesia pendejo está la cosecha es mi iglesia allí oigan oigan a esos de la iglesia cosecha porque esa es mi iglesia está dando testimonio que me ven ahí estaba bautizándose vino el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo también ha venido a nosotros usted se bautizó usted ya tiene el Espíritu Santo ya y luego viene una voz del cielo este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oír quien vive no se oye a cualquier persona sino a él ahí a los fariseos escribas que velaban la palabra de Dios pues Dios no le dice escuchen a los fariseos a los escribas escúchenle a él a quien yo tengo complacencia a quien me agrada a quien hace mi voluntad a ese oígale que me ve a su nombre cinco ahora pues padre glorifíqueme tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste eso también tenemos que hacer nosotros te significar el nombre de Dios y hable de Dios pero no hable huecas filosofías por allá hay algunos que los utiliza Dios grandemente pero no tiene sabiduría para hablar en vez de decirle Dios le ha sanado a esta persona a los incrédulos a veces al hospital se levantan y pregúntale a ver que está haciendo pregúntale para que le dices pregúntale se dice Dios lo ha sanado yo vengo de la iglesia pentecostal a cosecha donde me las acontecen eso tiene que testificar para que yo le voy a estar pregúntale para que le voy a pedir a la gente que le pregunte yo no estoy haciendo una conversación yo estoy testificando de Dios vengo en el nombre de Dios y con la oración que yo le he hecho Dios lo ha sanado Dios lo ha sanado y yo pertenezco a la iglesia pentecostal a cosecha que no digan más pero ya cualquier cosa ya la palabra entró cualquier necesidad no en la iglesia pentecostal a cosecha se sanó ese paralítico en el hospital que yo lo vi porque los enfermos estaban viendo ahí los enfermos estaban viendo ahí no necesita hablar más al diablo se le mete la espada inmediatamente que me vean pues si le pregúntale para qué yo le voy a decir pregúntale yo voy a hacer ahí un un discurso mundano no si ya lo están viendo que se sanó para qué le va a preguntar que vive porque así me dice el pastor se sanó y la gente se amontonó a mirar y yo le decía que le pregunten si Dios le ha sanado ya para qué pues es perder el tiempo que vive Dios le ha sanado Dios le ha sanado ya pregúntale puede puede creer que es un hechicero el que ha ido Dios le ha sanado yo soy hombre de Dios pertenezco a la iglesia apente gusta la cosecha que me ve a su nombre dice he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste los hombres que del mundo me diste cuáles son esos hombres que del mundo le dio los discípulos ellos eran hombres del mundo así como usted y yo éramos del mundo ellos también eran del mundo ellos no nacieron santos no porque algunos el católico sobre todo piensa que los apóstoles o los profetas nacieron santos no todo nacimiento de hombre y mujer es pecaminoso cuando viene Jesucristo entonces Cristo lo perdona y eso son las personas que Dios le dio a Jesucristo que eran del mundo ahora sí que me ven dice aleluya he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste esos hombres estaban orando él por sus doce discípulos ellos eran del mundo vinieron a Jesucristo y no pertenecen más al mundo sino pertenecen al pueblo santo de Dios conforme a la promesa que está en Jeremías 31 31 adelante lea eso ahí está el nuevo pacto que va a ser aleluya mediante la sangre del Señor Jesús ahora han conocido todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado que debe dar usted al mundo las palabras que Dios le da pues la Santa Biblia los milagros que Dios hace en la iglesia pendejo está la cosecha eso debe dar a otros las palabras que tú me diste yo les he dado no se le habla a cualquier hueca filosofía se le habla la palabra al mundo y el que es de Dios Dios lo trae que me ven por el que estamos tantos miembros pero estamos medio vacíos porque no hablamos hay que hablar y hablar preciso que me ven dice aleluya porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste gloria al Señor luego dice yo ruego por ellos no ruego por el mundo palabra clara y rotunda el mundo no tiene oración de Dios por eso que el diablo se aprovecha Jesús no oró por el mundo Jesús oró por sus discípulos nosotros si podemos orar por el mundo porque Dios nos dio esa potestad de orar por el mundo en cambio Jesús no Jesús dice yo no oro por el mundo solamente ruego por ellos y por quien más por todos los que creyeran en la palabra de ellos y se convierten a Dios por eso también oro pues nosotros tenemos oración alguien queda fuera de comunión se queda sin la oración de Jesús así de sencillo ayer por tener como el son de oír dos miembras ya no ya no pertenecen más a a esta iglesia pueden venir si pueden venir porque Jesús dice al que me viene yo no lo echo fuera se pueden salvar si siempre y cuando comienzan a agradar a Dios y siguen adelante aquí no se le echa fuera a nadie solamente que queda sin comunión para pasar la cena para evitar el pastor que no contamine a la iglesia porque un poco el levadero la contamina un poco de levadura contamina toda la masa dice así la Biblia y es así o no es así usted hace una masa para hacer unas tortas usted que le eche un poquito de levadura ese poquito de levadura que le caiga en esa masa la va a leudar a toda igual en la iglesia hay una levadura que tiene comienzón de oír después todo el mundo va a tener comienzón de oír después Dios se va a apartar de nosotros y no quiero que se aparte Dios de nosotros si se aparte de nosotros pues milagro ya no va a haber y vamos a quedar como cualquier iglesia mundana quien vive esta no es iglesia mundana para eso tenemos que cuidar la iglesia que no se contamine que no se leude ya su nombre votarle no le voy a votar aquí no votamos a nadie sino simplemente queda fuera de comunión yo dejo de ser su pastor estas personas dejan de ser miembro del pastor el pastor deja de dar cuenta por esas personas esa persona va a dar cuenta ya por su cuenta y por qué porque no beneficio al pastor y la vida dice no pueden andar juntos complételo no pueden andar juntos si no están de acuerdo ellos tienen comezón de oír cuando el pastor dice no tengan comezón de oír no solamente el pastor el pastor de los pastores aquí está en la vila no tengas comezón de oír a ver a dónde está el que encuentra levante la mano y pásale el micro aprenda lo que se van a bautizar ya usted está en cualquier iglesia por si acaso tengo una iglesia de dios a ver allá allá hay uno allá hay uno aleluya paso ligero soldado ese soldado quien vive oiga si fuera el ejército diga la palabra de Dios en Amós capítulo 3 versículo 3 andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo es una pregunta Amós capítulo 3 capítulo 3 versículo 3 ahora subimos Amós ahí está andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo el pastor no está de acuerdo con la miembra que tiene comezón de oír porque no está guardada la palabra de Dios queda fuera de comunión yo ya no soy su pastor la persona ya no es miembro ni miembra porque el pastor no está de acuerdo que la persona esté de acuerdo bueno es cosa de ella pero acá para que el pastor esté de acuerdo tiene que usted obedecer la palabra de Dios porque el pastor es el que vela por su alma el pastor es el que va a dar cuenta a Dios que vive y yo sabiendo que está en desobediencia yo no quiero dar cuenta de usted y punto se acabó aleluya que vive está está así en su hilo no pueden andar dos juntos si no estuvieran andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo es una pregunta andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo no yo no estoy de acuerdo con aleluya cuando yo era nuevo tenía un mes era soltero yo llegaba a orar a buscar a Dios porque ya lo había encontrado aleluya y una joven se sienta a mi lado y dice hermano quiero que me acompañe a cantar un himno para Dios aleluya le dije no no puedo así de sencillo yo no estoy de acuerdo cantar con una joven exhibirme en una iglesia que yo estoy buscando a Dios primeramente mi primer pensamiento yo no he venido a buscar mujer acá yo he venido a buscar a Dios así de sencillo yo le dije de frente no no estoy de acuerdo cantarán dos juntos si no estuviera de acuerdo no que la joven me invitó a cantar ya ok que es cosa de ella pero yo le dije no porque yo no he ido a buscar mujeres aleluya era nuevo tenía un beso y la joven lo había visto porque yo oraba todo eso y yo no sé para qué me dice que salgamos a un especial para que nos vean y la gente piensa ya estos son enamorados y el pastor permitía pero yo no le permití el pastor si permitía que me vean acá no se permite eso ya porque usted viene a buscar a Dios quiere buscar esposa o esposo búsquelo afuera no en la iglesia ya su nombre ya está escuchando si aleluya búsquelo afuera visite a la persona que quiere casarse sea hombre sea mujer porque la mujer también puede visitar yo antes era soltero mundano y había una paisana que me buscaba me iba a usar el horno iba con su familia a hablar con mi mamá aleluya a mí no me decían nada pero a mi mamá si le decían quiero que mi hija se case con tu hijo y mi mamá me decía él la promocionaba hijo cásate con ella tiene 100 ovejas aleluya que bebe yo que hago con 100 ovejas yo no era cristiano pero sabía pensar y siempre iban hijo yo ya me fui a lima y seguían lleno visitar mi mamá hijo cada ocho días viene su papá su mamá y la teófila teófila se llamaba que me ven ya y me traen pollo al horno si no me traen pavo al horno alguna cosa así y así debe ser usted quiere casarse vaya con su pavo al horno y no le diga pues el pastor me ha dicho aleluya alabado señor no le diga el pastor me ha dicho vaya usted así entonces entonces ahí va conociendo pues ya después ya puede decir quiero casarme con su hija ya aleluya pues ahí habla pues entonces ahí ya se va conociendo pero no aquí en la iglesia acá en la iglesia nos va a traer el pollo al horno que me ven a los dos por ahí se paran por la puerta tengan ese papelito no haga eso no seas como el burro acá se viene a buscar a Dios no se viene ni a comer ni a buscar sexo por si acaso quiere buscar sexo búsquelo afuera que me ven ya pero acá no acá comete el error les pega en la puerta hermana otros con la llave de su moto su carro hermana puedo llevarla que hermanas que se quejan así que me ven aleluya aquí no se hace eso se hace afuera ya y usted se casa se casa ya conociendo a la persona usted no le conoce le da una carta depende de la persona sin ilusión se casa ese matrimonio no va a ir mal puedo decir que algunos terminan la mujer en adulterio porque no lo hacen bien otros están con el teléfono hasta dos, tres horas hasta se quedan dormidos con el teléfono yo tenía uno que trabajaba allá cuidando los caros yo llegaba durmiendo con el teléfono y con ella estaba hablando con la que quería casarse que me ven tenía que despertar y decía se me ha quedado dormido ¿por qué? porque hablaba demasiado se llegó a casar poco tiempo después la mujer cayó en adulterio así de sencillo ¿quién vive? aleluya aleluya entonces no haga eso no hable mucho por teléfono máximo cinco minutos ¿qué hace hablando más? cuando ya se casa usted ve con su esposo su esposa pueden hablar todo lo que quieran pero hace lo contrario antes de casarse están chi-chi-chi-chi chi-chi-chi-chi-chi no tienen nada que hablar y están hasta media hora una hora no, no hable así siempre los que queden casarse digo hablen máximo cinco minutos y no caminen juntos porque se dice la doctrina ¿quién vive? pero algunos cinco minutos habla 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 y vuelve a hablar y vuelve a hablar ¿para qué? ¿quién vive? entonces haga lo que se le aconseja al menos en mi tierra si haga eso quería casarse el joven con la joven el joven le mandaba a su pavo al horno a veces le mandaba y a veces me mandaban a mí ¿quién vive? aleluya por ahí hubo uno que me mandó a las a la una de la mañana para al frente a un cerro que la lleve y ahí comida iba que olía el pollo yo me lo quería comer era muchacho no me lo comía porque tenía miedo pararme o sentarme pues porque habían este unos hirones quebradas allí ¿y cuándo era? el jueves santo en la noche que me iba aleluya y el el otro se quedaba en el horacio se llamaba al lado de un cementerio a mí me fue bien porque llegué y dejé el encargo y regresé Horacio ¿dónde estás? nada de Horacio que me después sale por ahí de unos árboles y sabes que me he escondido acá ¿por qué? porque he visto que en el cementerio salió una cabeza así volando la cabeza y de ahí le caía sangre 10 gotas de sangre y como le vi que se venía por acá corrí arriba a los árboles ahí me he quedado aleluya que me a Horacio le fue mal pero a mí no me fue mal llegué normal regresé aleluya y después se casó con la con la mujer que vive y vivieron juntos hasta que han muerto los dos ya han muerto yo era ahí tenía pues yo unos 8 años a muchos que vive entonces usted quiere casarse busque afuera su esposa ya y ore a Dios señor dame una esposa o dame un esposo porque hay hermanos también que quieren casarse pero no saben quién quiere casarse y los hermanos aleluya de ambos lados ahí para eso se ora pues se ora que vive y se se habla pues se va a su casa a hablar si le aceptan bien si no le aceptan espere y siga orando señor es la persona que me quieres dar o no es porque la persona puede ser que Dios le quiera dar a esa persona usted va y te dice no y usted tira la esponja ya perdió pero de repente si es de Dios pero inmediatamente no te va a decir también no que vive primero usted quiere agarrar la flor tiene que pasar por las espinas no quiere agarrar las espinas entonces mejor no se case porque vive porque no todo va a salir bien y a su nombre a su nombre ya entonces vamos a seguir con la palabra de Dios y aquí ya dice pues el oro y ahora también vemos nosotros y estamos conociendo que los discípulos eran del mundo y y vinieron a Cristo y ya no pertenecen más al mundo así también usted usted estaba en el mundo vino a Jesucristo igual que los apóstoles los discípulos ya no pertenecen más al mundo y como no pertenecemos al mundo el mundo que cosa nos ama no nos aborrece ¿por qué? porque el mundo está con el diablo y el diablo nos aborrece y utiliza y utiliza al mundo para aborrecerlos ¿quién vive? pero usted no aborrezca a nadie amelo al mundo ya como Dios ¿por qué de tal manera ame Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en el que no se pierda más tenga la vida eterna y como le ama usted al mundo hablando de la palabra de Dios se convierte usted se ganó esa alma le quitó un alma al diablo ¿quién vive? vamos a ver primera de Juan capítulo 2 dice la palabra de Dios así capítulo 2 versículo 15 abra su Biblia a ver al que el que encontró levanta la mano para que pase el hombre ahí hay uno ahí hay uno primera de Juan capítulo 1 versículo perdón capítulo 2 versículo 15 versículo 15 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él siga porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre amén su vida eso tiene que hacer después que se bautiza ahora ahí mismo en el capítulo 5 versículo 19 que dice aleluya capítulo 5 versículo 19 capítulo 5 versículo 19 y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno amén gloria al Señor sabemos que somos de Dios los evangélicos verdaderos los verdaderos discípulos de Jesucristo que guardamos su palabra sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno por eso no puede estar en comunión usted salió del maligno lo dejó entonces no tenga comunión con uno que está con el maligno así de sencillo quien vive aleluya y ahora ese tiene un demonio el mundo y a veces usted puede predicarle puede hacerle una oración con la solicita pero hay otros que usted no puede hacerlo que conocieron el evangelio de Cristo ahí ya no puede juntarse para nada nada con el mundo todavía porque tiene un solo demonio en cambio el que ya conoce el evangelio y tras de Dios la palabra está disciplinado ahí tiene que tener más cuidado que con el mundo pues siempre le digo yo tengo más confianza con un católico que con uno que se ha desviado porque habrá su biblia a San Mateo y pásenle por ahí capítulo 12 versículo aleluya quien vive hay que escurillar la palabra de Dios gloria al Señor y a su nombre a ver aleluya donde está capítulo 12 versículo 43 al 45 quien quiere leerla ya cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no lo haya entonces dice volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la haya desocupada barrida y adornada entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrados moran allí y el postrero estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero así también acontecerá a esta mala generación amén está sin su vida o no ya pues usted vive en una familia católica está con espíritu inmundo ya que usted no se debe confiar ya pero usted puede trabajar con un mundano ya no hacer negocios ya negocios salvo que sea un alquiler ya porque siempre hay eso pero con uno que conoce el evangelio y dejó de ser evangélico o sea si llamándose evangélico pero trasgree la palabra de Dios y sobre todo de esta iglesia queda fuera de comunión porque queda fuera de comunión porque si le han metido siete demonios peores cuando era católico tenía uno el mundo entero estaba bajo el maligno vino Jesucristo el demonio salió y entró Jesucristo se descuidó y comenzó a tradir la palabra de Dios entonces Jesús se aparta de su vida se aparta y viene el demonio se acuerda de donde salió y viene encuentra la casa barrida porque barrida porque las cosas ellos son limpias son santas adornadas las cosas de Dios son adornadas que me ven y que más vacía vacía porque el espíritu inmundo que cuando era católico había salido y Jesús entró mientras se convirtió al evangelio y comenzó a pecar y Dios ya no habita allí así es así Dios ya no está allí porque Dios no está en un pecador aleluya Dios no habita en un pecador aleluya entonces encuentra la casa que barrida adornada y vacía vacía porque Jesús no está allí porque está practicando cosas que no debe practicar entonces el espíritu bien vivo como ya lo sacaron fácil va y busca refuerzos busca siete espíritus peores que él y aquel estado de aquel hombre viene a ser peor que él primero ahí está el problema por eso que nosotros estamos en el mundo el católico está bajo el maligno pero al menos tiene un solo demonio ya y cuando viene a Cristo ese demonio sale Jesús le perdona quien vive por eso que con el que ya conoció la palabra de Dios es el más peligroso juntarse ya ahí si por eso acá tenemos no puede pasar senda porque está haciendo cosas que no convienen esas que ayer fueron impulsadas una comenzó a tener convención de oír escuchaba por internet y hablaba a las demás miembras que escuchen o se le está contaminando y a una miembra la hizo pecar también y también la hizo escuchar y sabe que le aconsejaba que no escuche la voz de salvación de la iglesia que escuche que ese pastor predica lindo aleluya que me entonces para que vienes acá pues si acá predicamos feo y si predicamos feo feo para el diablo para el que es de Dios no es feo sino lindo que me vean aleluya el que esté en pecado le va a parecer feo el pastor me ha dado duro como que te he dado duro quien eres tú soy Juan yo he dicho Juan no pero la palabra que usted predicó me ha dado duro vaya es porque tú estás haciendo eso ya y se dio cuenta gracias a Dios se dio cuenta y se humilló pastor si es cierto es cierto hágame una oración quiero arrepentirme yo quiero irme al infierno y le hice una oración y el hombre cambió y lo puse a predicar y como él comienza a predicar igual que el pastor la palabra tal como está los otros que también estaba igual le decían oye hipócrita porque tú predicas así si tú también haces lo mismo quien vive aleluya eso le decían pero no sabían que ya él había recibido una oración para reconciliación y él prometió ya vivir conforme la Biblia aleluya entonces así son las cosas ya la persona se puede arrepentir cuando se da cuenta que está mal y cuando está mal la palabra de Dios le va a caer y algunos dicen quien le ha dicho al pastor que yo he hecho eso no es que al pastor le dijo Señor Dios te conoce que has dicho y Dios lo tiene utilizando al pastor para hablarte que viva a su nombre aleluya entonces así son las cosas de Dios entonces por eso que con un cristiano que no tiene la autoridad de Cristo la Biblia dice ni te juntes con él con el mundo dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo aleluya se volvió loco ese hombre que le pasó aleluya ahí déjale acompáñala donde va aleluya oyentes uno que estaba ahí sentado se ha parado y comienza a caminar y no se sabe para donde se va aleluya y a su nombre puedo ver que se fuera al valle porque uno dice no se viene para acá y después se les voltea para allá aleluya quien vive ese ha sido un miembro aleluya entonces así son las cosas no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo la política es del mundo nosotros no participamos en política votamos para cumplir la ley de los hombres las votaciones la Biblia dice sométete y sujétate a la autoridad terrenal porque la autoridad es puesta de parte de Dios y al que la autoridad resiste a Dios resiste por eso nosotros nos basamos a la autoridad la autoridad ha dispuesto que para haber una asociación tiene que ser conforme a los documentos eso lo hacemos que en otras iglesias que no estén inscritas es cosa de ellos acá nos sujetamos a la autoridad todo está conforme a la autoridad la iglesia te exonerá de impuesto parece que te exonerá de impuesto aleluya ya pero te exonerá de impuesto pagamos facturas facturas todo lo que compramos facturamos porque son los negocios de papá pues que me ven en los negocios de mi padre me es necesario estar y en los negocios del padre cuando compramos algo dice que hay que pagar tributo hay que pagar impuesto y nosotros pagamos impuesto para que el mundo no diga nada ya nosotros pagamos impuesto compramos ladrillos para una construcción factura compramos cemento factura compramos fierro factura a nombre de iglesia pentecostal aconseja la cual está inscrita esta iglesia que me ven ponemos una radio autorización del ministerio de transportes y pagamos el cano pagamos todos los deberes que debemos de pagar no le debemos gracias a dios a nadie quien vive pues que esta iglesia nadie la puede señalar con el dedo no no y menos el diablo quien vive ya entonces eso hacemos nosotros como buenos cristianos la luz la pagamos puntual aquí los hermanos tienen ayuda pastoral no se cuantos son son mal de doscientos más de doscientos son creo que son como mil y la ayuda pastoral antes de que se cumpla la fecha o sea no le pasamos las fechas de repente alguno por algún motivo ya que no estuvo presente ya pero tratamos de cumplir porque la Biblia dice no le retengas el salario al que trabaja eso dice la ley no le retengas el salario aquí no hay salario sino una ayuda pastoral para los que estamos trabajando las veinticuatro horas en la casa de dios porque la Biblia dice el que trabaja en el evangelio viva del evangelio quien vive entonces eso hacemos nosotros no le retenemos para después te doy que otro día te doy no nada nada trabajó hay que darle yo me entero que he trabajado y yo no me retengo en pagarle que clase de cristiano no soy yo si dios no permite que se le retenga el salario al que trabaja porque es pobre y de eso vive dice la Biblia o no dice así entonces yo soy cristiano no le detengo el salario no hay que mañana te pago pasado te pago no 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 nada dejo de ser cristiano quien vive por eso que más o menos estamos así bien bien no estamos sería mentirle porque la Biblia dice que no hay hombre que no peque quien vive y ahí está incluido usted y yo también el único que no pecó se llama Jesucristo amén ahora señor no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo porque el que ama al mundo la vanagloria aleluya deseos carnales del mundo quien vive la vanagloria del mundo que aplauso para tal persona aplauso para el dueño del santo nada nosotros no participamos a ver si voy el avión a mí también me dice aquí hay una persona si yo voy justo el día de mi cumpleaños ahí me mencionan hoy día cumple años tal persona el pasajero tal persona y aquí está aleluya y un aplauso para el dueño del santo no nada ahí no me le digo a la azafata o al azafato nada yo soy cristiano y la gloria es para Dios y me obedece aleluya que me hacen mi regalo si que regalo pastor un paquetito de galletas que me aleluya si por el cumpleaños y aquí la empresa le hace este regalo aleluya y que regalo un paquetito de galletas o algún dulce no se que que da aleluya te da pero te te menciona tu nombre ya esa es la vanagloria de los hombres ya es un hombre aleluya eso no debemos de aceptar nosotros ya porque la gloria le pertenece a Dios y yo le digo yo soy evangélico y la gloria solamente es para Dios y hablo fuerte para los que están ahí también escúchenme si es otro del mundo inmediatamente aplauso y todo el avión le da aplauso yo tranquilito yo no doy aplausos a los muertos yo no doy aplauso solamente para Dios que me aleluya si no es así tiene que saberse comportar en el mundo que me ahora unida y hubo desigual con los incrédulos habla su biblia en 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 adelante a ver alguien que lo lea levante la mano aleluya estamos en la doctrina gloria al señor gloria a dios ya encontramos amén caíse no no sunay en yugo desigual con los incrédulos porque que compañerismo tiene la injusticia con las injusticias y que comunión la luz con las tinieblas y que concordia y que concordia cristo con beliat o que parte el creyente con el incrédulo y que acuerdo hay entre el templo de dios y los ídolos porque vosotros sois el templo de dios viviente como dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su dios y ellos serán mi pueblo por lo cual salid de en medio de ellos y apartados dice el señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas dice el señor todopoderoso amén están sin su vida o no entonces se va a bautizar eso tiene que hacer para que sea verdaderamente discípulo del señor jesús no unáis en yo desigual con los incrédulos cristianos no hacen negocios en sociedad con un incrédulo te va mal porque el incrédulo no diezma y usted si diezma y yo no le va a bendecir a usted ni al incrédulo porque usted está uniendo en yugo desigual pastor pero me está yendo mal porque usted asoció con uno que es cristiano y el que no es cristiano no diezma y como no diezma la bendición no hay ni para el que no es cristiano ni para usted porque para usted porque está desobedeciendo lo que Dios dice que no una en yugo desigual con los incrédulos ni en el matrimonio ni en un negocio nada usted puede hablarle la palabra de Dios portarse como cristiano ser amable ser luz pero no unir yugo desiguales el diluvio viene por unir yugo desiguales usted que se va a bote hacia hombre o mujer no puede casarse con un incrédulo ya aleluya no puede pastor pero yo lo conocí en el mundo ya pero no se casó para bautizarse no se casó se bautiza como soltero como soltera o como viudo como vida ya su nombre no una yugo desigual con los incrédulos que compañerismo tiene la luz que la luz jesucristo con las tinieblas que las tinieblas satanás no pueden andar juntos si no están de acuerdo andarán juntos dos que no están de acuerdo no aleluya pero pastor dios conversa con el diablo dirá usted dios es dios aleluya dios es dios pero nosotros nosotros somos carne que beba y dios quiere salvarnos y para salvarnos hay que hacer lo que dios dice para que no se contamine dios no se contamina porque el es dios ya el es dios gloria señor y ella tiene todas las cosas hechas hasta el infierno lo tiene para todos los desobedientes gloria señor pero nosotros no ven y dios nos cuida como si fuéramos sus hijos o como si fuéramos ovejas y para eso el pastor pone a estas ovejas un pastor para que el pastor pastorea las ovejas que vive no ha puesto varios pastores no un solo pastor ha puesto aleluya quien vive hay varios pastores porque hay varias iglesias que si son de dios no no iglesias que si son de dios como se conoce por sus frutos que vive a su nombre y el señor dice que acuerdo hay entre el templo de dios y los ídolos porque vosotros sois el templo de dios viviente como dios dijo habitaré y andaré entre ellos y seré su dios y ellos serán mi pueblo por eso que Pablo dice si dios es con nosotros habitaré y andaré con ellos hay un accidente no le pasa nada a usted porque yo lo libró algo así de sencilla lo enseñamos por lo cual dice salir de en medio de ellos y apartados dice el señor y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré para vosotros por padre vosotros me seréis hijos e hijas dice el dios todopoderoso amén aleluya otro pasaje más o ahí nomás ahí nomás vamos a poner no no falta falta vamos a leer el reglamento sobre todo aquí hay jóvenes que se van a bautizar para para que sepa usted cómo se va a casar ya porque algunos se comprometen en matrimonio pero no leen el reglamento y se se quieren casar como un cieguito y a veces hay hermanos que no se han arrepentido de corazón y saben y si han releído el reglamento entonces quiere casarse con una joven pero como el hermano ya leyó el reglamento y el reglamento no está de acuerdo por su edad que cosa es lo que hace hace pecar a la mujer que quiere casarse en fornegación para que el pastor le diga cásense no el pastor no te va a decir cásense el pastor te va a dejar en disciplina nada más pero te va a decir cásense ya salvo alguna excepción que en el mundo han querido casarse y vienen acá y no se pudieron casar pero están separados y cuando ellos vienen acá quieren casarse ya porque en el mundo pues ya tuvieron algo ya entonces ahí si pueden hay un caso especial pero si los dos vienen al evangelio y se conocen en el evangelio entonces tiene sus condiciones abra su reglamento en el la página 11 los los que se van a bautizar a ver su reglamento porque cuando se va a reclamar y no tiene reglamento y el diablo se engaña porque el diablo te acusa mira ese se bautizó y no tiene reglamento y a veces comete pecado abra su reglamento pastor no tengo reglamento entonces como obedece al pastor si el pastor te dice que te compres tu reglamento porque ahí dios te va a cuidar ya no tiene que estarle preguntando al pastor y usted se va a dar cuenta que si puede hacer y que cosa no puede hacer que me vean ya ya encontraron en dice plazo permitido escándalo se casó con creyente dos cosas plazo permitido la edad dice así el plazo de de preparo y noviazgo para los obreros y miembros de la iglesia pentecostal la cosecha será de un tiempo prudencial como mínimo dos meses para casarse y si durante el preparo o noviazgo comenzaran a practicar escándalos que eran suspendidos hasta casarse está escuchando si y se desistieran después no casándose habiendo procedido de una manera escandalosa quedan excluidos escuchando es lo que hacemos acá aleluya seguimos los creyentes se unen con una persona del mundo que harán suspendidos hasta la conversión y solamente después del casamiento es que el pastor resolverá el problema y se pondrá el tiempo de disciplina glora al señor está así en su reglamento no glora al señor aleluya después dice y se le pedirá el tiempo de disciplina bueno acá no la dice aleluya glora a quien vive a su nombre bueno hay otro pasaje aquí en el matrimonio que habla de la edad alguien se acuerda donde está no a nueve edad permitida ya le voy a leer nada más hermanos y hermanas jóvenes miembros de la iglesia pendejo tala cosecha sólo se podrán preparar para el noviazgo y casamiento después de los 18 años cumplidos escuchando después de los 18 años ya se puede casar que es que miembro o miembra que me vean sigue siendo una joven de 20 a 25 años se puede casar con un hermano hasta 30 años no el antes una joven de 18 a 20 años se puede casar con un hermano hasta 25 años ya hasta 25 años que vive aquí hay una joven de 19 años que se va a casar con uno de 26 años porque ellos vinieron del mundo ya con propósito de casarse no se casaron se bautizaron vive cada uno en su casa pero han decidido casarse quien vive ya entonces le he permitido que se case y se va a casar primeramente porque el tiempo está cerquita para que venga Jesús y la vida dice mejor es casarse que estarse quemando y ellos en el mundo se conocieron no se casaron posiblemente porque no se alcanza en tiempo pero se bautizaron ya y quieren insistiendo en casarse aleluya entonces se le ha permitido que se case lo lleva por un daño de lo de lo que dice el reglamento que viva ya dice aleluya hasta los veinticinco ahí dice acá y luego dice una joven de veinte a veinticinco años se puede casar con un hermano hasta treinta años máximo una joven de veinte años puede casarse con un joven hasta treinta años que vive ya una joven de veinticinco años para adelante se puede casar con un hermano de cualquier edad siempre que sea en el señor amén una joven de veinticinco años ya puede casarse con quien quiera ya no hay edad pero la joven ya tiene veinticinco años que vive hasta yendo vaya después usted lea con su casa que tenga tiempo lea escurillo ahí ahí están los versículos más abajo que vive vamos a poner de pie vamos a gracias al señor aleluya yo quiero más y más de Cristo yo quiero más yo quiero más de su presencia yo quiero más y más de él oremos comienza decir gloria 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 dios gloria dios gloria dios aleluya aleluya gloria gloria te damos señor por tu palabra bendición todos los presentes los oyentes de la radio salva de estas alma señor gloria dios ayude al señor a cumplir con tu palabra ayude al señor hacer tu voluntad en el nombre de jesús gloria dios gloria dios gloria dios aleluya 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 drama tu bendición bendice el hogar la familia el trabajo bendice a todos, Señor, alimenta a estas almas, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, amén, y amén, todo bien, amén, Señor Jesús, quiero hacer una oración para los que quieran aceptar al Señor Jesús como su Salvador, quiere pasar de muerte a vida, hay esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro, amén, y quiere reconciliarse con el Señor, levanta su mano, levanta tu mano, se da tus ojos, diga conmigo, Señor, Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias por tu palabra, en esta hora te suplico misericordia, reconozco que mi pecado está siempre delante de mí, Señor Jesucristo, yo te confieso que tú eres el Señor, y creo en mi corazón, que Dios Padre te ha levantado de los muertos, borra mis rebeliones, limpia de mi pecado, lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, y que mi nombre quede escrito en el libro de la vida, mi vestimenta esté blanco y resplandeciente para el día de tu venida, gracias Padre, gracias Hijo, ráspito Santo, amén, y amén, aplauso para el Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, 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 gloria al Señor, alabamos al Señor, libre, 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 libre me hizo el Señor, para alabarle, para adorarle, libre me hizo el Señor, libre, libre, libre me hizo el Señor, para alabarle, para adorarle libre me hizo el Señor amén tome asiento, siéntese, adora al Señor aleluya, este domingo es el bautismo en las aguas, aleluya este domingo alabado sea el Señor en Lima va a haber campaña por aniversario, 5 años cumple, la iglesia está cosecha en el ex inelido, antes predicábamos ahí ya, en Lima tenemos ya cerca de 30 años pero predicábamos en un lugar después en otro lugar después conseguimos el sinelido ya y el dueño del sinelido decidió venderlo y Dios nos ayudó y lo compramos para la iglesia y lo hemos este arreglado transformado ya no es cine más ahora es propiedad de la iglesia pendejo está la cosecha y ahí está funcionando la iglesia y este domingo este viernes domingo cumplimos 5 años cumplimos 5 años ahí ya 5 años ya en el ex inelido propiedad de la iglesia pendejo está la cosecha y vamos a realizar 3 días de campaña viernes viernes 9 sábado 10 y domingo 11 gloria al señor y va a ir un nombre de Dios evangelista Luis se llama va a estar allí el día viernes sábado y domingo predicándola para Dios y orando por todos los enfermos y Dios creo que Dios va a hacer muchos milagros yo lo voy a utilizar a este hombre de Dios que Dios lo ha levantado para que preique su palabra quien vive la edición oyentes de cadena de revisión en Lima estamos en Jerónimo quebo 568 este día viernes sábado y domingo comienza la campaña por el quinto aniversario de la iglesia pendejo está la cosecha en el ex inelido con el local propio de la iglesia amén es que en Lima estamos ya pues años muchos años estamos en Lima Aleluya antes estábamos en un local que se llama Guaros querido comenzamos ahí la iglesia las almas comenzaron a llegar teníamos una hora de radio en radio Victoria no Victoria no es en radio Cora era era de un tal Ramírez Lazo era periodista Aleluya y ahí pusimos su problema evangélico ahí nunca ha pasado problema evangélico Ramírez Lazo era bien católico Aleluya y fui y le hablé y me aceptó dos horas le pusimos que nos cobró caros miles de dólares y por la plata el mono baila dicen si o no nos costó pero lo pusimos y con esas dos horitas nosotros llevábamos gente y luego vino el diábolo a través de la iglesia pentecostal Dios es amor y nos difamaba y nos hablaba cosas terribles Aleluya a través de radio Victoria que pasaban la voz de la liberación de la iglesia pentecostal Dios es amor Aleluya imagínense un pastor atacando a uno que fue su discípulo que es eso que clase de pastor es ese Aleluya y finalmente nos venimos acá porque el diablo también luchó con un tal Pascual Locone que quiso dividir la iglesia quiso reunir a los hermanos como el pastor está en Lima él quiso quedarse como pastor aquí en Chiclayo y Dios nos dijo vaya a Chiclayo porque la iglesia está a punto de ser dividida en Chiclayo y nos venimos y yo hablé y Dios nos lo dejó tranquilo a Locone con su esposa ese sí es bien Locone Aleluya y dijo pastor lo que usted ha predicado sirve que le iba a hacer y aquí dijo mi carnet y de mi esposa y nos vamos y se fueron que me ven Aleluya así hemos comenzado esta obra empezó hace años ya hace como 30 años que me ven después ya pasamos a un cine por ahí por los próceres algo así del Rima ahí tuvimos buen tiempo también que me ven de ahí nos pasamos a donde estamos en Jiromo que va nos alquilamos ese cine que estaba cerrado y ahí comenzamos a predicar y el dueño dijo si ustedes quieren comprarlo cuando yo arregle todos mis asuntos porque el cine está este como se llama hipotecado cuando yo les hipoteco a los primeros que les voy a ofrecer es a ustedes y porque no se ofrecía a nosotros porque nosotros le pagábamos puntualmente había habido otra iglesia y ya que se fue debiéndole seis meses no le pagó se fue debiéndole el agua a la luz como que yo que era todos los evangélicos eran pues verdaderamente hombres temerosos y yo no ya se llevó una mala imagen pero cuando llegamos nosotros ya el hombre cambió porque nosotros le pagábamos puntualmente quien vive aleluya pues así pues el buen testimonio es el que como se llama los hombres llegan a creer tal mal testimonio no creen aleluya quien vive radio la luz que los que le vean alquilado ese local radio la luz que clase de luz es esa luz mentirosa luz tinieblas hay de lo que las tinieblas le llaman luz dice la biblia quien vive radio es la luz pero sus obras eran de tinieblas no le pagaron seis meses no le pagaron la luz no le pagaron el agua aleluya quien vive y se fueron y le abandonaron el local aleluya eso no se hace usted quiere ser salvo así no quiere ser salvo pórtese bien sea responsable quien vive ya vamos ahora a las ofrendas para la casa de Dios quien podría quien podría ofrendar con 50 soles o 8 votos de 50 soles o de 20 soles o de 10 soles pido así porque como ayer también ha ofrendado hoy día de repente ya algunos van a ofrendar pero otros ya ofrendaron ayer aleluya quien vive quien quiere ofrendar trae su voto pase por acá Dios le bendiga aquí la hermana trae un voto de 50 soles para su negocio Dios le bendiga otro voto también Dios le bendiga Dios le bendiga aleluya Dios le bendiga 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 correcto yo le bendiga 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 aleluya se han traído oyentes sus votos sus ofrendas ahora señor yo le bendiga yo le bendiga yo le bendiga alguien más puede pasar yo le bendiga aleluya yo le bendiga mil quinientos mil quinientos está trayendo a vender un ternero de mil quinientos aleluya y trae su ofrenda de 150 solos acá también no sé cuánto trae pero trae una ofrenda abultada aleluya yo le bendiga 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 porque oyentes trae la gente así porque recibe pues bendiciones hace votos y dios le concede lo que pide pues que traen votos por gusto no traen votos no 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 acá no traen nada por gol sino porque dios le da bendición y esa bendición usted la escucha por la radio los milagros las sanidades las hace dios gratuitamente y la gente trae sus votos para agradecer a dios para gracias a dios a la visión le bendiga yo le bendiga yo le bendiga yo le bendiga aleluya yo le bendiga 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 está bien está bien no se preocupe ya yo le bendiga moral y dijo sí yo le bendiga aplausos para el señor jesús aleluya hay de vallado pasear vamos ahora para nosotros vamos a la gente tiene algún voto ahí póngale su mano para su mano vamos a orar aleluya yo le bendiga yo le bendiga al luján yo le bendiga yo le bendiga allá viene otro aleluya oyente le hicimos ahí no va por la gente se viniendo con sus votos aleluya está bien y se samara dios ven ya es de samara dios ahora si yo ya usted destinó para dios lo trae para cumplir con dios cuando dios haces promesa no tarde sin cumplir es la biblia amén vamos a orar levanta su mano para dios comienza así gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya 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 gracias padre y gracias y jorás pito santo gracias señor puertas ofrenda estos votos que tú has tocado señor su corazón bendición típico esas prendas esas prendas levanta también bendice señor en el nombre de jesús amén y amén tome asiento ahora señor aleluya tome asiento por ahí pasa los hermanos por los abuelos tiene alguna cosa échelo ahí y cantemos quien da con alegría y en el cielo brillará en el cielo brillará en el cielo brillará en el cielo brillará quien da con alegría